No, carada, ¿cómo te vas a dar la carpeta de las fichas médicas en vez de la de los pavos? Eh, no, vos viste el quilombo que tienes. No, eh, es que le falla porque es amiga de Sonia, obviamente. Dice que Pablo tuvo a Arisela a los tres años y está echabando... Pará, Barisela, Barisela es la que lo afecta a los testículos. ¡No, esa es la papera! ¿Y tú? ¡Toma, es nenoso! No, pará, pará, pará. No, se queda conmigo, tiene que estudiar. No me toques, eh, vení, vení. No, 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 no. Eh, va, aguántame, aguántame un cachito. Si, esa sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? De verdad, estamos hablando nosotros dos, ¿sí? Gracias. Vamos afuera, de él, vamos. Explícame, ¿para qué te metés en los problemas de Pablo? No, es que no son los problemas de él. Estoy segura que tiene que ver con todos nosotros. Lo conozco. Bueno, pero no te gastes en preguntárselo porque no te lo va a decir. Ya sé que no me lo va a decir, pero lo voy a averiguar igual. No, chicos, andan en algo, vos estás seguro que no sabes nada. Ya te dije que no. Bueno, entonces tenés que averiguar, entonces tenés que averiguar porque sos el único que podés. ¿Yo querés que averiguasse? Sí, porque Pablo es el que de verdad sabe, a mí no me lo va a decir, por favor, es algo importante. Está bien, está bien, dejá, yo averiguaré. Bueno, vamos, vamos a ver cómo... Bueno, muchachos, ya fue, vamos a jugar al pool, a hacer algo... Pero vos sos parado, no te das cuenta de Manuel, está mal. No te das cuenta de Manuel, no te das cuenta de Manuel, no te das cuenta de mi culpa, no te das cuenta de su hija. No te das cuenta de su hija. Deja lo que se va. Pero no queda desesperada, hay que esperar. ¿Vos estás seguro que si pasa algo, tu vieja nos va avisando? Sí, cuando se te le hago me voy a avisar. Cállense la boca. Sí, 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 cállense la boca nada, porque yo sé todo. Sí, no me vas a hacer entrar con ese jueguito. ¿Qué jueguito? No es ningún jueguito porque eso es muy fácil para mí. Sé que Manuel chocó con un auto. Bueno, para, para, ¿vos cómo sabés? Porque se lo dije yo. Me lo contó mi mamá a mí y le dije todo. ¿Pero vos sos un voto? No, 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 él no es nada, él no es nada porque Manuel es nuestro compañero. ¿Qué te pensás que sos para no contaros a las chicas lo que nos está pasando? No, por ahí mi hermanito no se nos te quiso preocupar, por eso no te lo dijo. Punto uno no soy tu hermano y punto dos no me decís. Bueno, cortala, cortala. ¿Qué más se sabe de Manuel? Nada, eso se sabe. No se sabe a nada. No, quedate tranquila, pero Sergio tenga novedades y le va a contar a Pablo. Sergio, Sergio tenga novedades y nos va a contar el día del arquero, nos va a contar. No nos queda otra. Bueno, sí que nos queda otra. Vamos y le preguntamos nosotros, vamos. No, 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 vos no te mueves, no te mueves de estar. Soltame, ¿me podés soltar? ¿Ves lo que pasa? ¿Ves cuando le contás a Maritza empieza a ser bardo por todo el año? Ella no hace bardo. Hace que es diferente. Ah, pará, no me venga con ese jueguito de palabras idiotas. No hay ningún jueguito de palabras, es la verdad. Se hace cargo. No se queda cómodo como otros. Dejá, dejá, Javi, no importa, no entienden nada. No nos metas a todos en la misma bolsa, yo pienso igual que vos. No, no, yo también, pero hagamos algo, ¿viste? No nos quiso. Pablo, Sergio dijo que... Sí, pero capaz que sabe algo que no nos puede venir a contar. Bueno, ¿saben qué? Yo lo voy a contar a las chicas y lo voy a preguntar. Ustedes saben lo que quieran. Vamos. ¿Saben qué? Me parece que la colita tiene razón, ¿no? Soy Marcos Casano. ¿Por qué no te callás, eh? ¿Qué más se sabe de Manuel? ¿Por qué todavía no volvió al colegio? ¿Eso? ¿Dónde está? ¡Queremos saber de nuevo! Bueno, 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 basta, basta, cállense un poco, por favor. Sabemos que tuvo un accidente, pero ¿por qué no volvió al colegio? ¿Qué pasó? Menos mal que te pedí discreción, Pablo, eh. Bueno, todos tenemos derecho a saber. ¿Qué a saber? ¿Qué a saber si no nos dijiste nada? No te metas. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No tengo por qué darles información sobre Aguirre. Sí, es nuestro compañero y queremos saber dónde está. ¿Qué está, Manuel?